El presidente francés Emmanuel Macron llamó a la ciudadanía para movilizarse a favor de los 12 millones de personas con algún tipo de discapacidad en el país europeo. El mandatario encabezó un acto por los 15 años de vigencia de la Ley de Discapacidad que pretende defender la igualdad de derechos y oportunidades, así como la participación de este sector de la población. En la ceremonia realizada en el Palacio del Eliseo, el mandatario advirtió que además de la cifra oficial de 12 millones de personas con discapacidad en Francia, en cualquier momento alguien puede enfrentar una condición de este tipo. Macron presentó su Estrategia Nacional, Gran Causa por la Discapacidad, que da prioridad a medidas en los campos de la escuela, las estructuras institucionales y acceso a los apoyos. Para lograr ese objetivo anunció la creación de un módulo de discapacidad para capacitar a los profesores de los niveles de primaria y secundaria, así como la creación de 11.500 puestos de profesionales que apoyen a los niños con discapacidad. En materia de infraestructura, Macron anunció la creación de 3.500 plazas para especialistas de apoyo que eviten que muchos franceses con discapacidad decidan emigrar a Bélgica, donde reciben mejor atención. También reveló que a partir de enero de 2021 operará el número telefónico 360, que apoyará a personas con discapacidad o sus familias, y también adquirió el compromiso de reducir el tiempo en que se atienden las solicitudes de apoyo.